¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval, lunes 25 de junio de 2018, Boletín Solo Negocios en resumen, por medio del videoblog Solo Negocios, tipo de cambio de nueva cuenta y por séptima sesión consecutiva se aprecia en México. Las razones, punto número uno y yo creo que el más fundamental, el índice Bloomberg del dólar spot, que determina el valor del billete verde, bajó 0.23% en una secuencia de varios días en un entorno complejo, donde por un lado hay indicadores positivos como la venta de casas nuevas en Estados Unidos que subió de manera muy fuerte en el mes de mayo a 6.7% alzado, cuando superaba 0.8% pero por otro lado tenemos la actividad económica nacional medida por la Fed de Chicago que baja 0.15 puntos en el mes de mayo. Por otro lado, el petróleo bajó y eso por supuesto daña al tipo de cambio ahora en razón de complejidades en OPEP y ahorita vamos al tema concreto y por supuesto el tema central, bueno pues la guerra comercial de Estados Unidos-China Estados Unidos-Europa, Estados Unidos-México, Estados Unidos-Canadá, entre otros y es que el viernes pasado Trump hubiese señalado la necesidad de cerrar brecha de inversiones chinas en Estados Unidos en el área de tecnología se plantea por el secretario de Tesoro de los Estados Unidos que preparan un documento para inhibir las inversiones de ese tipo por la presunción de robo de tecnología norteamericana y enfatiza que no es solo a China, sino cualquier otra nación pero pues va enviado para China en concreto Entonces temas sensibles también hoy señalaron sobre la necesidad de establecer a las series automóviles que vengan de Europa y tanto China el viernes como Europa hoy señalan que va a haber represalias si se activan ese tipo de restricciones Entonces la guerra comercial se sigue escalando en vez de encontrar negociaciones Tratario de Comercio no se terminó de negociar se supone que regresamos ahora en julio después de la elección mexicana y por otro lado, bueno, pues el Forex en Vendavales ahora una fuerte venta de activos de mayor riesgo pero no le tocó al peso propiamente por el IBDS sin embargo, un entorno complejo y en la materia de petróleo el viernes comentábamos que la OPEP llegó a un acuerdo de incrementar en un millón de barriles bueno, hasta 1.5 millones de barriles diarios de los 1.8 que trae recortados pero sucede que las estimaciones no pasan de 770 mil que puedan lograrlo porque hay naciones que tienen impedimentos unas por sanciones como Irán y Venezuela otras por cuestiones técnicas o de capacidad instalada o de capacidad de producción como México que si bien en principio participó en el acuerdo PEP pues lo hizo en un escenario donde su producción iba a que esté cayendo ahorita que te pidan sube tu producción cuando no hay de dónde sacar más petróleo pues simple y sencillamente no se puede y entonces en esa tesitura el acuerdo fue errático el acuerdo fue de alguna manera contradictorio en la manera de que se expresaron los países que acordaron o los representantes de esos países y que en su caso bueno, pues deja como que mucho entredicho y bajo el análisis realizado el fin de semana por los diferentes analistas de mercado pues tumbaron el precio hoy y lo tumbaron de manera sensible así como el viernes subió de manera sensible entre las variaciones para la mezcla mexicana fue casi de dos centavos para el West Texas Intermediate de punto cincuenta y para el Bren de Bar del Norte de punto ochenta y dos cuando las alzas fueron de alrededor de un dólar o más el viernes pasado entonces, bueno, pues los vaivenes de la OPEP lo cierto es que el equilibrio encontrado gracias al acuerdo PEP y el contexto de producción petrolera encontramos este año un escenario bueno, pues que llevó al equilibrio pues bien, sin mucho esfuerzo el acuerdo prorrogado 2018 incluso iba hasta diciembre de este año y entonces de alguna u otra forma por ahí se pueden encontrar espacios de flexibilidad de lo logrado por el acuerdo PEP 2016-2017 sin embargo este nuevo acuerdo que viene cruzado con temas que viene con la presión de la creciente pues de alguna manera posición de lo que es Estados Unidos en su creciente producción de lo que es las sanciones contra Irán y Venezuela de lo que es la capacidad instalada de naciones como México que todavía no logra reactivar y la incertidumbre que genera el posible resultado electoral de López Obrador y en fin un contexto complejo en el mundo petrolero donde también hay una convergencia al desuso de hidrocarburos en determinado momento pero que las estimaciones más optimistas hablan hasta 2040 y las pesimistas para el sector petrolero hablan para 2030 bueno, pues todo eso lleva a que los precios tengan una movilidad errática y pues indirectamente le peguen por supuesto el tipo de cambio es lo que tenemos el día de hoy mañana ahondaremos más en los tópicos de la guerra comercial porque pues ya merita una ley más más de sube al respecto gracias por su atención gracias por ver el día de hoy Gracias.